Hola, soy Anchón Lejarza, traductor cotidiano. Actualmente presto mis servicios a una gente que lo necesita especialmente. El PSE y el Partido Popular Vasco. En el PSE podéis estar tranquilos. Vamos a estar con vosotros toda la legislatura, pase lo que pase. Dice que como no les deis la diputación de Álava, os van a dar mucho por el saco. A veces tengo la sensación de que no estáis del todo cómodos con este pacto. ¡Ja, ja, ja! Tú tranquilo que esto es Euskadi y aquí estamos en el mismo barco. ¡Qué asco! Estoy tocando a un rojo. Lo que hay que hacer para echar del gobierno al PNV. ¡Qué bien que los del PP vayáis a apoyar nuestros presupuestos! Euskadi necesitaba un cambio. Me la suda el cambio. Lo que yo quería era pillar un cargo. La verdad es que lo del PNV empezaba a oler, ¿eh? Sí, tantos años en el poder, al final corrompen. ¡Qué putos amos los del PNV! Ya me gustaría a mí poder estar como ellos 30 añazos chupando del bote. Pues nada, ahora a dirigir el país juntos. Todo sea por Euskadi. Todo sea por mí y por mi cuñado, que le pienso dar un puestazo.